Estás con los número uno, bueno, tengo el gusto de presentar a Emanuel Fellay, socio y fundador de Entrenuts. ¿Cómo te va, Manuel? Muy buenas tardes. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto estar acá. Qué grande, qué grande. Bueno, tenés... La empresa es oriunda de Entre Ríos, ¿no? De Colón, Entre Ríos, y es una empresa que comercializa y produce productos saludables. Exactamente, exactamente. Estamos acá en la costa del río Uruguay y, bueno, somos productores de alimentos saludables, libre de gluten, pasta de maní, miel, aceite de coco, manteca clarificada y, bueno, varios productos que estamos trabajando en su desarrollo. Ah, mirá, qué bueno, muy bueno. Nosotros estamos trabajando con los chicos de, o sea, grupos generadores, es mi empresa y tenemos el programa Generadores TV. Hemos tenido invitados acá al programa y todos a Green & Co. Green Co. Sí, sí, a Fede y a Lionel. Claro, claro, que es distribuir el otro día, almorzamos con Lionel también. Por eso, y también estuvimos acá de invitado a Chess Momo, a Chess Momo, algo así, que eran unos postres también que eran sin... Sí, sí, los conozco de nombre, sí. Claro, el tema de productos saludables, así que estamos ahí con el mercado de... Bueno, con tu mercado, el de productos saludables, que cada vez crece y crece más y más. Sí, sí, es un lindo mercado y está todavía en la base, mucho por crecer. Sí, aparte para desarrollar nuevos canales, la verdad que yo lo que veo que cuando lo ponen en tiendas, solamente en tiendas especializadas, creo que el gran desafío es que la gente ya se acostumbra a verlo en todos lados y que el consumo sea algo más natural. Claro, no, obviamente masivo, pero digo que sea algo natural, que no solamente, no, porque no tiene TAC, porque yo no puedo comer algo con TAC. No, porque no, que sea porque come saludable, porque come rico, o sea, yo por suerte puedo comer cualquier cosa y también comemos milanesa de soja, pasta de algunas verduras y esto y lo otro, o sea, con un montón de... Bueno, los chicos me mandaron leche de almendras, pero bueno, tenemos en mi casa una alimentación bastante saludable y no porque no podamos comer determinadas cosas, o sea, es porque decidimos así, así las chicas, mis hijas se van acostumbradas también a comer así, bien saludable y es nutritivo, bueno, buenísimo, o sea, la verdad que es un enorme desafío. No, totalmente, hoy comer saludable te aporta en todo, te aporta la energía del día, en el descanso, en la salud, en muchas cosas y no es solo en el bajar un kilito o menos, sumar un kilito más, como lo mira la mayoría, sino que tiene un aporte bastante equilibrado para el cuerpo. Sí, 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 la verdad que con lo que ustedes hacen, porque vos tenés, como decías, de las pastas de maíz, tenés como siete variedades, algo así que había leído de ustedes que tienen... Exacto. O sea, contanos bien sobre los productos que tenés y lo que aporta, porque bueno, el tema de la miel también y qué es la manteca clarificada, contá bien eso, para qué se usa. La manteca clarificada es el reemplazante de la manteca tradicional, es la parte saludable de la manteca. La manteca cuando se cocina tiene dos procesos de cocción, la parte sana queda en la parte de abajo y la parte, por así decirlo, la menos sana, que son las grasas, queda en la parte alta, entonces se hace un proceso de separación y ahí queda la manteca clarificada o gui, como muchos lo conocen. Oh, perdón, ¿cómo le dijiste, guico? Gui. G-H-E-E. Ah, mirá, gui. Es un producto que viene proveniente de la India. Así surgió y bueno, vamos adaptándolo un poquito ahora a los mercados. G-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C viene, es por temperatura también, la temperatura baja queda en estado sólido y después cuando vos lo cocinaste, queda en estado líquido también con el calor se va separando y se va volviendo más líquido claro, pero digo, la presentación cuando vos lo vas a comprar a un negocio no, 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 viene en un frasquito parecido a la pasta de maní no viene en panes, por ejemplo, como la manteca claro, entiendo, entiendo sí, como el aceite de coco que viene medio sólido algo similar, exactamente el aceite de coco a tal temperatura es sólido, que parece una grasa como la que se hace torta frita y ha estado a mayor de 24 grados, se transforma en estado líquido que es como una saquea, como un aceite convencional sí, y ahí y esto, ¿hace cuánto arrancó la empresa? porque después se incorporaron unas personas, ¿no? a la compañía sí, sí, nosotros arrancamos en sí, la idea del proyecto arrancó allá por 2019 abril del 2019 más o menos en una charla de baño junto con Gabriel uno de mis socios, y bueno, en ese momento Gaby era un gran consumidor de pasta de maní, pero él estudiaba en Rosario entonces, bueno, las grandes ciudades las novedades, como era la pasta de maní en su momento llegan primero, entonces cuando se venía acá para Entre Ríos, para Colón no encontraba pasta de maní, entonces jodía la compañera de banco de la facultad que cuando vuelva iba a tener una fábrica de pasta de maní cuando se reciba entonces, bueno, justo ese día nos cruzamos en una capacitación de Empretec del Banco Nación y la compañera de banco le dijo Toma, vos que jodías tanto con la pasta de maní, acá tenés un proyecto de una empresa de una facultad de Colombia que había conseguido ponete a leerlo, a ver si te sirve para algo, bueno, justo nos encontramos ahí, me comentó la idea y le empezamos a buscar la vuelta a ver qué viabilidad tenía el proyecto y bueno, cada vez era más factible empezamos a encontrar distintas oportunidades en el mercado nos inscribimos en un concurso de Banco Nación en Empretec lo terminamos a fin de ese año fuimos la empresa mejor puntuada del proyecto y bueno, arrancamos con una pequeña allá por diciembre del 2019 nos dieron un pequeño crédito de 750 mil pesos casi que fue con eso que arrancamos el proyecto que nos dio para armar una sala de producción de 50 metros cuadrados comprar el 50% de la máquina que es la que hace pasta y una manga pastelera y bueno, con eso arrancamos justo en ese momento era cambio de gobierno la inflación estaba bastante descontrolada el presupuesto cada vez iba siendo más alto porque el valor del peso se iba devaluando y todo costaba un poquito más y bueno, en ese momento sumamos a Joaquín que es el tercero de los socios que era mi compañero Banco de la Facultad que bueno, él puso la otra parte y comenzamos a armar el proyecto hasta que dimos marcha el proyecto el viernes 20 de marzo del 2020 primer día de aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina una puntería increíble por lo que estabas contando por suerte el tema de la inflación todo ya pasó eso era antes entonces ahora ya está mejor ahora viene enzafando está complicada la cosa pero bueno hay que ir ayornándose un poquito a todo bueno, bueno y bueno entonces el 2020 y en marzo arrancaron con la puntería digamos exactamente arrancamos el digamos ese a las 12 del mediodía hicimos el primer frasquito de pasta de maní y a las 3 de la tarde salió Alberto en cadena nacional que se cerraba el país los primeros y los famosos 15 días que bueno después sabemos cómo desencadenó todo pero bueno ese fue nuestro nuestro punto de partida que bueno che y ahora porque están construyendo una planta nueva van a inaugurar en 2024 de 4000 metros cuadrados cuando me dijiste que habían empezado con la de 50 metros cuadrados y la mitad de las máquinas si, si por suerte bueno la pandemia más que nada lo que es las empresas alimenticias fue uno de los pocos tocados con la varita que pudo seguir trabajando la gente inevitablemente tenía que alimentarse más que nada como decías vos la alimentación saludable creció muchísimo la gente empezó a tomar un poco más de conciencia de qué producto consumía a leer las etiquetas a leer los ingredientes y bueno eso para nosotros un trampolín que nos hizo crecer exponencialmente y en un corto plazo o sea nosotros en tres meses en junio por ahí julio teníamos planificado vender mil frasquitos y estábamos vendiendo 17 mil frascos teníamos 10 empleados trabajábamos 15 horas por día y bueno gracias a Dios desde ese momento no paramos de crecer hoy somos una de las marcas líderes en el mercado tenemos más de 200 distribuidores en las 24 provincias del país estamos en las principales cadenas de hipermercados exportamos a Estados Unidos Chile Uruguay Brasil y bueno así como decías hoy estamos camino a mudarnos a nuestra tercera planta que si todo sale bien para abril más o menos del 2024 la vamos a tener operativa que si es una planta 8 veces más grande que la actual en la cual ya la tenemos armada y diagramada para poder gestionar y empezar a trabajar con normas de calidad internacional tener nuestra propia aduana en planta para poder exportar directo desde nuestra planta con un espacio mucho más cómodo para todo el equipo de trabajo para almacenar tenemos 3 veces la capacidad de almacenamiento que tenemos hoy para producto terminado y lo mismo también para materia prima y muchas cosas y comodidades que tener más espacio te brinda claro como como ahí estamos viendo imágenes de paso bueno y ahí está el equipo los equipos si 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 ahí está vamos viendo la gente que lindo que lindo ver y el crecimiento tenías un promedio de 25 26 años en todos los colaboradores de la empresa ¿no? de verdad son generadores de empleo joven si 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 por suerte tenemos un equipo joven dinámico con muchas ganas de de crecer de autosuperarse así que hemos armado un gran capital humano que hoy creo que es una de las de las bases más importantes de la empresa y lo que nos empuja día a día a seguir creciendo ¿y están y están todos trabajan desde allá o tienen alguna representante alguna oficina en Buenos Aires o están trabajan todos desde Colón no tenemos todo la mayoría de la de la parte de la empresa está está en Colón la parte administrativa comercial productiva también tenemos oficina y depósito en Buenos Aires que es donde traccionamos bueno la mayoría de los clientes de Buenos Aires las cadenas de 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 hipermercados y tenemos nuestro depósito donde abastecemos todo el AMBA y también algunos transportes del interior claro muy bueno muy bueno si ahí me me comentabas que conocés a los chicos de Grinco toda la parte de distribución son muy fuertes son buenos si si son grandes distribuidores ahí en en Capital Federal muy bueno muy bueno la verdad que es lindo ver cómo y aparte también son jóvenes y la verdad que me gusta ver todo como la los emprendedores jóvenes claro claro y tienen equipo joven entonces cómo entre jóvenes se van juntando y van creciendo las empresas y generan empleos proyectos y que se meten también en la producción como ustedes que eso eso es fuerte porque hay muchos que le huyen al barro viste decir ahí que me tengo que meter a producir y a comercializar a distribuir y hoy producir de las tres cadenas que conforman desde que se hace el producto hasta que llega la góndola es el más difícil ya sea producir distribuir y el punto de venta que es el que el que llega al consumidor final yo creo que hoy los más complicados somos los productores somos los que más tenemos de perder dentro de todo este esquema hoy productivo y pero sabes que también hay otra vez yo se lo comentaba a estos chicos y a otros por ejemplo tengo amigos y clientes de no sé de una empresa de electricidad de casa de electricidad o todo ese tipo de producto cuando vos sos solo intermediario del mundo ya sea la tecnología los grandes marketplaces y el mundo tiende a a eliminar intermediarios entonces al tener la pata productiva si el producto pasa a ser exitoso y tenés la distribución y tenés la comercialización o sea empezás a tener un diferencial de mercado que no todos tienen porque a la larga o a la corta o al mediano plazo como está sucediendo en muchos países del mundo que al eliminar hay muchos que dicen yo tengo una empresa de distribución de no sé qué y de repente el master dealer el fabricante te quita la distribución y te quedaste sin empresa directamente no es que porque tenía entonces si no tenés valor agregado en tu última milla o le agregás servicio o le agregás comercialización o le agregás algo de diferencial vos pasás a ser un revendedor o sea vos decís tengo la empresa de tengo el comercio en realidad no vos o sea si lo tenés pero estás dependiendo del principal del productor cuando el productor no te quiere dar más nada tal vez si vos dependés de eso te quedaste sin nada vos también entonces digo ahí es cuando es complejo y está bueno la pata de ustedes porque en el mundo está sucediendo hay gente que está volcando a eliminar intermediarios a ir directo al consumidor cuando antes se basaban en desarrollo de canales ahora hay un montón de empresas que están armando áreas internas y apoyándose en la tecnología en obviamente en todo lo que es marketplace y en la inteligencia artificial para resolver temas de contenidos y de vendedores y de todo y la verdad que está creciendo a pasos agigantados entonces hay que repensar el negocio constantemente ustedes tienen la pata de la producción que son súper fuertes si te va bien en eso aunque cuesta mucho más también tenés una posición dominante de algo que otros no tendrían así que está bueno bueno totalmente tiene sus precios contras digo que hoy en estos momentos por ahí estas turbulencias nos golpean más de lleno a nosotros que por ahí a los que marcan un número por encima del que le vende el productor nosotros tenemos que jugar con los insumos con que llegue esto con que llegue el otro entonces por ahí tenemos hoy un poquito más complicado el camino pero sí totalmente concuerdo con vos que la tecnología la inteligencia artificial y las tendencias van llevando para ese camino para el achicar los costos de intermediación para que al cliente le lleve un producto ya sea a nivel impositivo más barato a nivel distribución más barato y que a las empresas también le cueste cada vez menos esa intermediación que hay por la logística por la entrega por mandar de acá a la que acá tierra del fuego y demás y lo fuerte que se están volviendo las empresas que están supliendo hoy a estas intermediarias Mercado Libre Amazon eBay y demás que antes arrancaron vendiendo una Play y hoy te venden una Play te venden artículos de cocina te venden cosas frías te venden Coca-Cola te venden un supermercado y tenés todo al alcance de una aplicación no tenés que irte a tu casa o sea no tenés que irte al super agarrar el changuito llenarlo sino que apretás 10 botones y hiciste la compra del super lo mismo los supermercados yo creo que todos están mutando a eso y a la facilidad y también a facilitarle las cosas a la gente que hoy cada vez está más estresada demanda más tiempo la vida diaria la familia y demás entonces bueno son todos puentes que conducen a ese camino ¿cómo te ves? ¿cómo se ven ustedes como socios de acá a 3 o 5 años no te voy a decir 10 pero a 3 o 5 años que tienen alguna proyección de crecimiento más allá de exportar sino de crecer en líneas de productos o algo así o seguir con el mismo camino sí, sí ya estamos trabajando en eso bueno este año más o menos vamos a cerrar con un crecimiento casi un 700% 800% comparado a 2022 en facturación nuestro nuestro fuerte y a lo que queremos apuntar es ser una empresa exportadora la realidad es que nuestras mayores posibilidades están afuera por nuestro producto por el consumo de nuestro producto la realidad es que en la Argentina es muy bajo comparado a lo que es en Europa lo que es América del Norte y demás tenemos muchísimas posibilidades el maní argentino con la pasta de maní tenemos el maní de mejor calidad a nivel mundial somos grandes productores entonces tenemos una carta no ganadora pero que nos diferencia bastante del resto entonces bueno estamos trabajando para en el corto plazo volvernos una empresa pujante a la hora de exportar y también estamos como te comentaba hoy desarrollando distintas líneas de productos saludables que amplían la cartera el portfolio y también aprovechar la gran comercialización y la federalización que tiene la empresa de llegar prácticamente a todo el país y bueno vos que edad tenés yo tengo 26 26 tus socios son más o menos como vos Joaquín tiene 26 también y Gaby tiene 27 sí tenemos prácticamente la misma que grande que grande no me encanta energía energía joven trabajando así de esta forma y bueno y teniendo la responsabilidad ahora van a abrir la planta de 4000 metros cuadrados como te decía partiendo de de los 50 que que pensás en líneas de producción ¿ustedes van a incorporar productos de otros o todo lo que ustedes venden lo quieren producir? No tenemos un mix producimos incorporamos productos de otros producimos para otras empresas también la realidad es que bueno ahora estamos haciendo una gran apuesta porque además de abrir la planta nueva vamos a dejar operativa también la planta actual así que a partir del año que viene vamos a tener dos plantas productivas lo que nos va a dar también crecimiento en el equipo de trabajo hoy tenemos un equipo de 46 personas aproximadamente que bueno que trabaja hoy en la planta de este bueno la idea es sumar sumar equipos para poder tener dos plantas activas y diversificar también los productos y la producción de los mismos la idea es seguir desarrollándose queremos ser una empresa pujante a la alimentación saludable que nos reconozcan por eso y bueno estamos trabajando estamos trabajando para que así sea claro y y el tema del premio que recibieron del emprendimiento argentino del año de la subsecretaría de desarrollo estamos justo ahí con el ministerio de economía nacional cuando pasaban las imágenes creo que ahí te veíamos a vos que es el concurso federal que empresas de todo el país participan como fue esa experiencia sí la verdad que un reconocimiento súper súper reconfortante es un es un premio que participan más de 650 emprendedores de todo el país de los cuales las provincias terminan eligiendo a dos representantes por provincia después había una pequeña perdón a cinco representantes por provincia después había un pequeño concurso una semifinal y una final donde había que hacer un elevator pitch ante jurados contar la empresa cómo nació cómo es el estadio de hoy y a qué apuntado en el futuro y de ahí se elegían diez empresas entre entre todas las presentes y al día siguiente también ante un jurado de más de 25 personas profesionales gente de los ministerios secretarios dueños de empresa Globan San Corseguro personas súper importantes y bueno ahí tenías que también hacer otro elevator pitch una presentación y tenías tres minutos de elevator pitch y dos minutos de preguntas y respuestas con el jurado que bueno te consultaban y te hacían la devolución de tu presentación pero la verdad que súper reconfortante a raíz de eso estuvimos hace poquito en Italia representando al país porque uno del premio de haber sido elegido el emprendimiento del año era ir a representar a Argentina en el foro italoamericano en Italia en Bérgamo y bueno tuvimos hace hace un mes a comienzos de octubre allá con con Joaquín y con Gaby representando al país y bueno viviendo una una muy linda experiencia y ahí cómo le fue que también era todo de emprendedores sí correcto eran emprendedores de toda América Latina emprendedores de Italia también y la verdad que muy lindo vivimos una gran experiencia nos rodeamos de muchas muchas empresas muchos emprendedores como nosotros conocimos un poco la producción italiana conocimos también en base a los talleres distintos procesos productivos de los otros países y la verdad que una gran experiencia como para entender un poco cómo es la matriz productiva de todos los países ver para qué para qué lado están yendo a qué apuntan con el impacto en el ambiente con el crecimiento con la economía con la inversión y demás así que estuvo bueno para sentar bases y tomar un poco de experiencia de cada uno de cada uno de cada país claro sobre todo en un modelo PYME como el de ellos que digamos impacta en la generación de empleo en toda Italia digamos la PYME es el motor del empleo en Italia entonces digo bueno ahí cuando ves la diferencia cuando un país funciona apuntalando al emprendedor y al empresario PYME no totalmente yo creo no estamos tan lejos tampoco en ese nivel porque en Argentina el 70% casi del empleo registrado lo damos a las PYME así que también somos un gran motor para este país así que bueno creo que obviamente hay que hay que encaminar una serie de políticas industriales que de políticas que sean apolíticas que no sean políticas del político que esté de turno sino que sean políticas de Estado que a nosotros nos dé la certeza y lo más difícil que es convivir hoy que es de incertidumbre del no saber qué va a pasar de cómo te vas a financiar qué vas a tener yo creo que lo ideal ahora es llegar a ese punto de que sean políticas de Estado y que las PYMES podamos tener un camino lo más visible posible para el futuro y en base a eso podamos planificar y podamos trabajar con un norte ya por lo menos visto hoy planificar tener una idea de qué va a pasar el año que viene a qué apuntar si la inversión que vas a hacer la vas a poder recuperar y demás son cosas que te generan un gran miedo te generan ansiedad te generan estrés y muchas cosas que son difícil de convivir día a día con eso claro a eso me refería justamente no que no tenemos ni que no somos el motor las PYMES yo también tengo una PYME o sea que no somos los que generamos empleo sino que no está apuntado digamos la política de Estado a fortalecer al empresario y a que puedas apostar más y tener reglas claras y previsibilidad en la República Argentina entonces o apuntás al comercio exterior o abrir tus empresas afuera o a irte del país o abrir sociedades afuera como para pagar impuestos en otros países entonces lo único que hacemos es echamos al empresario PYME al emprendedor todo o lo ahuyentamos o lo asustamos entonces buscale la categoría en la que te quieras poner pero o sea las reglas que no están claras la inseguridad jurídica y obviamente la presión fiscal hacen que el empresario cuando cada vez tiene que apostar lo piense ahora antes era dos veces ahora tiene que empezar cien veces porque está cada día más asfixiante entonces cuando ves modelos como que la la economía de Italia se mueve hablando de Italia justamente porque tú viste ahí que se mueve a través de la PYME y toda la está amparada el empresario PYME el emprendedor porque genera empleo pero aparte le dan beneficios como para que sigan apostando y reinvirtiendo y que crezca y que haya más empleo y reglas más claras y hasta excepciones impositivas hace que que sea un modelo más benévolo para que te den ganas de apostar obviamente sí, sí totalmente yo creo que no no son una serie de cuestiones que a la empresa a las empresas a las PYME y al país le allanarían un camino de crecimiento creo que las PYME argentinas tenemos todo el potencial tenemos recursos naturales tenemos materias primas tenemos capacidad los argentinos somos increíbles a la hora de resolver problemas a la hora de ingeniarnosla para salir adelante y creo que somos súper productivos comparado a lo que he visto en otros lugares entonces bueno creo que es momento de de entender un camino de crecimiento de como decía vos de reglas claras y de un impulso para que las PYME puedan despegar de una vez por todas que bueno vamos a si tu agenda lo permite le voy a decir a Tincho de Estefan nuestro productor que nos deje en contacto los whatsapp porque primero cuando vengas a Buenos Aires te vamos a invitar nosotros hacemos una vez por mes los almuerzos de dueños de PYME emprendedores de empresarios hacemos una vez por mes cuando te toque venir a tu oficina de Buenos Aires la haremos y te invitaremos y por otro lado hacemos vivos en Linkedin que también está bueno para dar mano a mano como en casa podemos hacer una entrevista mano a mano más larga todo y en la red Linkedin que está bueno porque te ve mucha gente mucho emprendedor mucha PYME para tratar de ayudar y dar conceptos todos los tips todo que ayude al empresario al que no le está yendo bien o al que no se anima a emprender o al que le está yendo bien pero que vea otros modelos también entonces está bueno tener tu visión y la de tus socios obviamente no no olvídate totalmente a disposición nos encanta esto somos una persona un grupo súper sociable siempre intentamos tender lazos estamos yo particularmente participo de la unión industrial de distintos grupos de industriales de pymes que recorremos distintas industrias en distintas partes del país y la verdad que el asociativismo es súper importante creo yo para atender lazos y para crecer en conjunto siempre se necesita una mano un consejo cuando tenés un problema levantar el teléfono y preguntarle che ¿a vos te pasó esto? ¿sí? ¿cómo lo resolviste? ¿qué pasó? entonces yo creo que todas esas cosas para el emprendedor empresario o el título que tenga son súper valiosas tener experiencia gente que te apoyen en los momentos buenos y los malos así que en esos a disposición 100% para lo que sea y bueno en base a lo de Buenos Aires viajo prácticamente todas las semanas así que se organizan después te voy a mandar la agenda y vamos para ahí te voy a mandar por privado te mando por whatsapp después cuando es nuestro próximo almuerzo todo para que ya lo tengas te mando un videito para que veas cómo son que está creo que está bueno espero que te guste y que puedas participar y eso está bueno por último o sea el tiempo viste cómo es esto tiraron y se huela pero quería preguntarte ¿están camino o analizando la certificación B? sí sí estamos camino de la realidad que la empresa la planta nueva que estamos armando tiene distintas facetas una era para llegar a la norma de calidad internacional BRC que es la que por ahí necesitamos que es excluyente a la hora de entrar al mercado como la Unión Europea a Medio Oriente y demás que son lugares que tienen un gran potencial para nosotros y también estamos trabajando en ser una empresa B y queremos llegar a ser una empresa de triple impacto ya estamos invirtiendo en todo lo que es panelería solar para poder generar el 30% de la energía que utilizamos dentro de la planta estamos trabajando con procesos de reciclado también trabajando con una empresa para los envases nuestros hacerlo reciclable ya estamos camino a medir también nuestra huella de carbono para posteriormente comenzar a medir la huella de carbono de nuestros proveedores así que sí estamos camino a eso queremos aportar y queremos estar en el día a día grande bueno la verdad felicitaciones me encantó conocerte y bueno conocerlos cuando leí de ustedes dije que que bueno y aparte me imaginé que conocían a los chicos de Grimco que nos cayeron re bien y la verdad que estuvimos charlando un montón el otro día vinieron a nuestro almuerzo así que bueno y ya Lucas había estado en el anterior hacemos uno por mes así que van viniendo de a poco los socios a visitarnos y la verdad que muy contentos y bueno confiamos y creemos en ustedes en los más jóvenes yo que ya estoy más grande duplico en edad y la verdad que es un camino de es un camino de ida esto ya no tiene retorno emprender y ser pyme y bueno como dice nuestro próximo columnista Ale Cuquiara los estoicos los héroes las pymes que apuestan a la Argentina bueno ustedes son una generación joven y la verdad que lo están haciendo y bueno unos genios totales así que muchísimas gracias y después nos conectamos en privado y te agradezco la nota Manuel dale excelente Juan muchas gracias por el espacio por la invitación un placer y bueno contar un poquito nos encanta contar la historia nuestra y estar para para aportar en lo que podamos y ojalá contagiar un poco a que cada día surjan más emprendedores que creo que son el como hablábamos hoy el motor de este país porque son emprendedores después son empresarios pymes después ojalá y todo siga creciendo y creo que vamos a seguir de acá a muchos años siendo el motor del país así que hay que apuntar y hay que pregonar que cada vez haya más emprendedores así que bueno te agradezco el espacio y te mando un gran abrazo igualmente muchísimas gracias bueno vamos al un gran abrazo ¡Gracias!